Una invitación abierta efectuó el director del Museo Regional de Iquique, Pablo García, para que niños desde los 8 a 11 años sean parte del taller denominado Palioescuela, que tiene como objetivo que los pequeños conozcan las distintas edades geológicas de la Tierra, desde el desarrollo de los dinosaurios hasta la aparición de los seres humanos. García comunicó que el único requisito para ser parte de este taller es contar con un bloc y lápices de colores. Ahí los niños van a poder conocer fósiles, van a poder intervenir, conocerlos, tocarlos y poder recibir la explicación de los especialistas. Afortunadamente tenemos la colaboración de paleontólogos y arqueólogos que son de nuestra ciudad y que van a dedicar también parte de su tiempo a dictar estos talleres para niños, que es lo único que le pedimos a los papás, que traigan a sus hijos el próximo lunes, un poquito antes de las 11, porque a las 11 exactamente comenzamos, y lo que tienen que traer es su caja de lápices de colores. El profesional además dijo que este tipo de iniciativas que ofrece gratuitamente el gobierno comunal fomentan de manera positiva el aprendizaje en lo que es la antropología y la arqueología desde pequeños. Se trata de motivar a los niños ya, porque necesitamos mayor, digamos, instalar capacidades en los niños, interés por lo menos, para que en el futuro ellos puedan estudiar en el área de ciencias sociales, ya sea antropología y arqueología. El Museo Regional de Iquique, en periodo estival, tiene una afluencia de 600 personas entre turistas nacionales y extranjeros que diariamente visitan este recinto. Los horarios de atención son desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas de lunes a domingo. Finalmente, García instó a los padres a motivar a los chicos para que puedan ser parte de este taller, que es totalmente gratuito. Gracias.